Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es el unboxing de La Lata Y como lo ven, nuestros amigos de Warner nos mandaron una cosa que no tengo idea de qué es O sea, obviamente sé cuál es la temática Es la gran aventura de Lego 2 Donde vienen voces cañoncísimas No, se van a enojar, no le digas nada de que el Facebook se enoja Ahí Lego les digo Pues vamos a ver qué viene aquí Es una cajotototota De Lego, ahí lo pueden ver, o sea, si lo quieren leer, tienen que leer The Lego Movie Second Part Ya llegó aquí un agregado cultural Lucas, saludas Hola ¿Qué crees que tenga la caja, Luqui? Creo que tiene muchos Legos en cajas Ok, te ayúdame a abrirla Y dice una, dos, tres Primero veamos que están los personajes de la nueva película de Lego Ya saben que yo ya grabé, voy a hacer la voz de la Interna Verde Y entonces ya sé más o menos algunos de los nuevos personajes ¿Sabes cómo se llama esta? El nombre en español es Soy la que quiera ser Está muy loco Porque es como unos bloques Y es de la hermana Es de Lego contra Mega Bloks Lucas sabe más de esto que nosotros Y vamos a pasar acá, mira Hasta aquí, pues, qué cajonón tan loco Y pasemos uno por uno a las cosas que tiene esta caja Lo que nos está ayudando a quitar el papel Y toda la colección Lucas, enséyanos, por favor Es lo primero que hay Muestra Ok, entonces este viene con Lucy Integrado junto con Emmet, ¿no? Entonces, pues es toda la colección Ahí vamos a irlo sacando poco a poco ¿Ese qué es, Lukey? Es un carro Los Monsters Truck Dice Emmet y Lucy Escape Buggy Pues es un carro para escapar En esta parte como Que es como medio Mad Max Todo el universo de Lego que estamos viendo Y aquí dice todo lo que te incluye Está bastante bueno Justo aquí están Sharkira, Lucy y Emmet Está padre, ¿no? Justamente, Luca Si una debilidad tiene son los Legos Le encantan los Legos Y ya te preguntabas ¿Cómo iban a ser los nuevos de la segunda parte, no? Del Lego Movie ¿Qué más tenemos, gordo? Este personaje está interesante ¿Cómo se llama este? Sweet Mayhem Es como si fuera un peluche Sí, pues es que hay una parte que van a Como al espacio exterior ¿Qué más tenemos? Este es Lucy Es una alarma Un reloj alarma Despertador Ahí está todo lo que te da la hora Inclusive Este está padre ¡Wow! Este es, mira Este, por ejemplo Comparado con los demás Este es para 8 años de edad Y estos son para más pequeños Como se los dije Aquí está Queen Whatever Build Whatever Box O sea, puedes construir lo que sea Pues sí, básicamente son Son muchos bloques Que puedes hacer diferentes figuras Unas más abstractas que otras, ¿no? Puedes hacer desde una mariposa Hasta un dinosaurio Un cohete Una hacha Lo que tú quieras Este Es parte de la magia que tiene la película Que esta Este personaje principal Creo que es villana Se puede transformar en lo que sea ¿Por qué? Porque finalmente Son bloques de Lego Random Que no están destinados A hacer una cosa Si no Lo que se le pegue La gana hacer Está bastante padre Este también Vamos a ver ¿Qué más topamos? Este está enorme Ah, mira Y esta Esta es la línea Que sacaron Los amigos de Lego Para los pequeñitos Como para tu hermano ¿No, Luqui? Estos le gustan mucho a Dan Para dos años de edad Y aquí sale justamente Emmett y Lucy Jugando en una especie De kindergarten, ¿no? Y vean Es bonito Así como bebes Este le va a encantar a Dan, ¿no? Veamos Ah, mira Y sacaron unos cómics Best friends Y aquí Este cómic incluye Un personaje Que la voz O sea Pepe Toño Macías Es la voz de Emmett En la primera parte Y ahora en esta segunda parte Sale este Que es como su contraparte Y también es la voz Pepe Toño Macías Y aquí está el cómic Es un cómic interactivo Que puedes ir llenando cosas Poniendo cosas Pegando Dibujando Los laberintos Aquí para que aprendas a dibujar A los personajes Hay un velociraptor Velociraptor Ey, practica aquí Dice Ok ¿Qué más tenemos por aquí En esta caja súper sorpresa? Wow Es una caja de herramientas Es Emmett Y esta especie de tractorcito Y pues Es lo padre de Lego Que puedes construir diferentes cosas Entonces Lo mismo tienes como un tractor Que una máquina Como más de grúa Que una casa Todo esto está en este paquete Que incluye nada más a Emmett Y todo su armatoste Tenemos aquí Ah, mira Este está padrísimo Lucky Ven La más épica Y asombrosa guía De la película Y entonces viene Todos los personajes Que serán parte De esta movie Es como el arte Para que te enteres más Acerca de cada uno De los personajes Quienes son Que hacen Esa Sweet Mayhem Ahí están los De Velociraptors Hay que recordar Que en inglés El personaje que hace A Emmett Y a él Es Chris Pratt Que es el protagonista De Jurassic World Entonces hacen Como un chiste local Con los T-Rex Para que Pues la gente Que sea fanática De la voz De Chris Pratt Pues se pueda identificar Y finalmente Para rematar todo esto Viene una camiseta Never stop playing Nunca dejes de jugar Ahí está Pues alguien ya salió Ganón aquí Porque esta ya L Ah no ¿Te quedará esta Luqui? Sí Bueno pues ahí lo tienen Todas y cada una De las De los juegos Y de los nuevos sets De Lego Movie Están incluidos En este paquete Está increíble De nueva cuenta Nuestros amigos de Lego Se lucieron Y bueno Para todos los niños De este planeta Y los no tan niños Los que seamos fans De esta saga Pues vamos a poder disfrutarla Pues ya se estrena El próximo fin de semana Así que ustedes Van a poder ver Esta película Y seguramente No nos vamos a quedar Con todos estos juegos Algunos Luka los usará Para sus canales Para armar sus figuras Igual también dan Pero Les doy mi palabra Muchachos Que ya saben que a mi Siempre me gusta compartir Este todo lo que llega Con ustedes Vamos a hacer A través de El Facebook oficial De estos combo Y de la lata Ahí está Abajo en la descripción Del link Le das click Y durante la semana Va a salir Alguna trivia Para grabarte Alguno de estos Artículos Alguno de estos sets Y se lo llevan Directamente Hasta su casa Se los entregamos En las manos Y todos felices Yo soy Alex Montiel Despídete Luqui Yo soy Luca Montiel Suscríbanse al canal Y nos vemos en el cine Bye Bye Música 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 Música